El sindicato de Pastelero está cumpliendo 50 años, o sea, las bodas de oro, y queríamos estar presentes en este momento tan emotivo, que es colaborar de alguna manera la parte del Centro Industrial Espanadero en este momento, que es un hecho muy lindo para la colaboración y para lo que ellos se proponen. Digamos, en este caso, una ayuda a una institución como ser, digamos, estas ONG, los que son las mamás chachita, y hay otra institución en la que estamos nosotros apoyando. Para mí significa muchísimo, porque hemos trabajado muy fuerte estos días para poder lograr esto, y bueno, se han logrado en muy buenas condiciones, colaborando todos los alumnos, los mismos docentes, estamos todos bien involucrados en esto, y bueno, gracias a Dios ha salido todo hermoso, y bueno, ahora pueden probar y pueden degustar y colaborar con la Fundación Don Sole y con el comedor Mamá Chachita. Yo y Albarrazen fuimos los primeros pasteleros, confiteros, con título, que los dos luchamos y seguimos luchando para el gremio. Todos los pasteleros del país estamos haciendo una movida, y acá, por ser filial de dicha federación, y como tenemos la escuela de pastelería, hemos hecho una movida a beneficio de dos instituciones. Una es el comedor de Mamá Chachita, del padre Sonsini, y la Fundación Soles. Esas dos instituciones van a ser las beneficiarias, hemos hecho 11.000 cupcakes para que se venda acá al público, a un precio módico, y todo lo recaudado va a ser para esas dos instituciones. Así que estamos muy contentos, y le debo agradecer a los señores empresarios, al Ministerio de Producción que ha colaborado, a los empresarios del dueño de la panadería, a los profesores de la escuela de pastelería, a los alumnos, a todos, en fin, todos los que han colaborado para que esto salga bien, porque hemos trabajado con muchísima gente, venimos trabajando durante una semana para cumplir este sueño, y ojalá que llegue a buen término, cuando digo esto, ojalá que se venda todo, porque esa es nuestra idea.